El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Toda ruta de amar yo la recorrí No quedó un lugar que no anduve en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura, besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura, empugarme en tu lluvia Y otra vez repetir con detalles de nuevo La emoción más febril Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura, cuanta locura Las reservas, ternura, que derroche de amor Las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Toda ruta de amor Toda ruta de amar yo la recorrí Besos, ternura, besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura, empugarme en tu lluvia Y otra vez repetir con detalles de nuevo La emoción más febril Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura Besos, ternura, que derroche de amor La ruta de amor se convierte en ternura ¡Ey! Besos, ternura, que derroche de amor Besos, ternura, como Buda testigo la noche nos vigila Besos, ternura, besos, ternura, que derroche de amor Camine por tu cuerpo y nos dimos la vida Besos, ternura, que derroche de amor